Hola amigos del canal de ajedrez online, cuarta partida del campeonato mundial de ajedrez del año 2013 que la verdad al fin hemos podido ver una partida realmente extraordinaria para mi es una de las mejores partidas del año y aparte del pequeño análisis que voy a hacer yo como siempre para el canal de ajedrez online esta partida seguramente va a ser analizada por meses y años porque la verdad es que ha tenido momentos muy brillantes a lo largo del desarrollo de la misma algo que en un principio y vistas las primeras jugadas la verdad es que no hacía presagiar que íbamos a tener una partida tan buena caballo f6 planteando la defensa berlinesa el muro berlines como ya le llaman por lo difícil que es derribarlo y aquí Anand no tiene ningún problema en entrar en el final que se va a producir a continuación deciros que hay algunos jugadores para evitar la captura en E4 juegan otro tipo de jugadas por ejemplo la jugada D3 que últimamente la han utilizado algunos jugadores para evitar entrar en este conocido final no lo vamos a comentar mucho porque la partida tiene momentos mucho más interesantes todo esto es teoría demasiado conocida y no nos vamos a parar aquí se llega a este final que bueno hay algunos jugadores que les gusta jugarlo con blancas y otros que lo evitan en la jugada 4 jugando D3 ya ha pasado aquí las negras han perdido el enroque pero a cambio tienen la pareja de alfiles por su parte las blancas lo que van a intentar es lógicamente como han doblado los peones del flanco de dama lo que van a intentar es avanzar su mayoría de peones 4 peones contra 3 del flanco de rey de las negras eso a modo general h3 esta jugada es bastante lógica en esta posición es de ayuda para realizar el avance G4 en el momento oportuno alfil D7, torre D1, alfil E7 bueno en esta posición también se han jugado bueno hay otras jugadas posibles después de torre D1 pues simplemente retirar el rey o a E8 o a C8 alfil E7 ha jugado Magnus Carlsen caballo C3 y el rey se aparta aquí os voy a explicar el plan de las negras que es bueno es bastante interesante y que las blancas deben intentar evitarlo las negras quieren consolidar su flanco de dama con jugadas como C5 B6 traer el rey a B7 y posteriormente también jugar con A5 y A4 avanzar los peones del flanco de damas de dama apoyados por sus dos alfiles eso sería el plan lógico de las negras lo cual las blancas evidentemente van a impedirlo ¿cuál sería el plan de las blancas en esta posición? después de alfil G5 H6 y este cambio de piezas que en un principio todo parece indicar que favorece a las blancas pero no nunca es tan sencillo lógicamente nos dicen los principios los primeros principios del ajedrez que si tenemos mayoría de peones en un flanco como es en este caso 4 contra 3 la teoría dice que contra más piezas cambiemos más nos favorece pero este final es realmente muy rico en posibilidades para los dos bandos además yo os lo recomiendo que lo estudiéis este final tanto para blancas como para negras no solo para saber la teoría sino porque os ayudará muchísimo a mejorar en ajedrez ¿qué quieren hacer las blancas? pues lógicamente en el momento oportuno avanzar su mayoría de peones tienen 4 contra 3 con lo cual deberán intentar avanzarlos por su parte las negras van a jugar un plan parecido c5 b6 y traer el rey a b7 en el momento que su alfil de d7 no esté suelto lógicamente así es que torre de 2 Anand juega bueno en esta partida ha jugado aparentemente de forma lógica c5 c5 aquí ya Carlsen va tomando posiciones va tomando casillas c5 lo que hace es también controlar la casilla d4 habilitar la casilla c6 por si en algún momento debe de ocuparla con alguna pieza ya sea el alfil ya sea el caballo y además va a jugar lógicamente b6 y rey b7 una vez que el alfil lo coloque o en c6 o en e6 Anand simplemente ha doblado y alfil e6 el alfil se debe de retirar de d7 para no que estaba atacado evidentemente y ahora vemos como la jugada h6 también es una jugada útil para las negras para en algún momento evitar el salto del caballo a g5 sucede bueno aparentemente las blancas lo tienen todo en juego pero no es tan fácil crear un plan de juego parece que ya tienen las torres fuera pero ahora deben de seguir progresando una forma interesante de hacerlo en esta posición era jugar caballo e2 la idea no es ni más ni menos no es que intentar venir con el caballo hacia f4 y presionar el alfil e6 era una maniobra interesante que tenía a nan sin embargo se ha decidido por caballo e1 una jugada de doble filo porque bueno seguramente esto lo tenían estudiado los dos pero es una jugada de doble filo porque le da tiempo a las negras a reorganizarse y aquí con la jugada caballo g6 lo que hace es tocar el peón de e5 lógicamente el caballo debe venir a d3 que no es una casilla demasiado estable porque hay que estar preocupado del avance c4 y ahora Magnus Carlsen juega la jugada normal b6 ¿por qué hace primero b6? porque si realiza el avance directo c4 esta es una jugada muy mala porque las blancas juegan caballo c5 con una grandísima ventaja ya que comer en e5 simplemente las blancas en este caso anan puede cambiar y jugar entre otras jugadas torre e2 con lo cual va a recuperar el peón de e va a entrar en e6 con una interesante ventaja si es que esos errores no hay que cometerlos lógicamente hay que seguir tranquilamente con el plan traer el rey a b7 y intentar en algún momento avanzar los peones del flanco de dama ahora las blancas deben hacer algo porque ya la jugada c4 podría en algún momento ser una amenaza y anan ha hecho caballo e2 lo cual podía haberlo hecho antes y yo pienso que bueno pues hubiera arriesgado menos porque aquí está provocando a karlsen está provocando a karlsen a que coma el peón de a2 entonces bueno aquí quedará el eterno debate si anan lo tenía esto preparado si lo hizo ya con con idea porque la verdad es que si no entrega el peón de a2 las negras van a consolidar su posición y van a ser las que comiencen a avanzar sus peones del flanco de dama y karlsen sin pensar mucho ha comido en a2 lo cual nos indica que seguramente esta posición la tienen analizada los dos las siguientes jugadas son obligadas b3 y c4 b3 lógicamente lo que hace es cortar la retirada del alfil y c4 jugada única para que el alfil no quede atrapado en a2 sucede que después de esta secuencia forzada y del cambio en b3 el alfil viene a b1 y hasta aquí estas jugadas han sido forzadas una vez que la que karlsen ha comido de forma atrevida en a2 y anan ha jugado f4 una jugada bastante lógica y lo que pretende es ni más ni menos que traer sus piezas al juego caballo c3 tocando el alfil de b1 jugar g4 y avanzar su mayoría de peones la duda va a quedar en si esto era una preparación o de alguna manera se ha visto sorprendido y ha entregado el peón de a2 otra idea muy interesante que tenía aquí anan era e6 una jugada bueno sorpresiva y la idea es que después de peón por caballo c3 tocando el alfil de b1 una vez que se retira a f5 jugar la torre a7 con un gran contrajuego con diversas amenazas el caballo podría venir a b5 de entrada también existiría torre por g7 así es que este avance era bastante interesante entonces pues bueno todavía nos hace más quedar en la duda si esta entrega del peón de a2 era una preparación o simplemente anan se ha visto abocado a ella ya pienso que esta esta posición es muy muy interesante para las blancas si caballo f8 simplemente la torre se retira a e7 por ejemplo o a f7 y aquí hay una presión bastante importante a cargo de las blancas tienen jugadas como g4 tienen jugadas como caballo b5 y tendría una gran compensación así es que en mi opinión e6 era una jugada muy interesante a considerar anan ha jugado f4 y kalsen ha ido reorganizándose lo que pasa es que pues bueno el campeón del mundo ha ido apretando ha ido ganando espacio se ha quedado con el peón de menos aparentemente limpio pero bueno tiene cierto cierta compensación tiene todas las piezas en juego las dos torres los dos caballos y tiene una buena estructura de peones que además pueden seguir avanzando y kalsen por su parte deberá de intentar reorganizarse y intentar hacer valer el peón que tiene de ventaja así es que esta posición pues bueno no creo que anan la vuelva a jugar porque seguramente tiene otras cosas mejores pero pues bueno la verdad es que ha dado una partida muy interesante sin olvidarnos del avance que os he comentado del avance e6 de la entrega de peón e6 para entrar con la torre en la séptima fila kalsen ha jugado h5 que parece una reacción bastante normal para activar la torre de h debe de empezar a activar alguna pieza porque si no se va a quedar bastante atrasado f5 ganando espacio caballo e7 y aquí ha jugado anan caballo e5 que no sé si es del todo precisa aquí en esta posición parece ser que podría haber presionado en el punto c7 obteniendo una posición pues bueno con una presión muy interesante en la posición de kalsen por ejemplo torre c2 vamos a imaginar torre c2 la idea es lógicamente doblar las torres torre c2 si por ejemplo vamos a imaginar que kalsen cambia y la amenaza evidente es doblar torres en la columna dc con una presión realmente muy molesta muy molesta para para kalsen aquí podría jugar pues es es difícil de jugar estas posiciones porque aunque en apariencia no amenazan nada las blancas pero tampoco hay jugadas muchas jugadas útiles capaces de evitar este sencillo plan de doblaje de torres para presionar en el punto c7 así es que esta era una buena oportunidad ya que se dejó pasar la oportunidad de hacer e6 era una buena oportunidad para Anand para seguir presionando sin embargo ha hecho caballo b5 y aquí Kalsen ha cambiado en g4 tenía otra oportunidad que era interrogar directamente al caballo de b5 para ver cuál era la idea de Anand al hacer caballo b5 seguramente aquí puede centralizar tranquilamente se pueden cambiar peones en g4 y ahora quizás hacer a5 el asunto es que si el caballo vuelve a b5 pues las negras han ganado un tiempo lo cual es muy importante para la para la defensa de su posición y por ejemplo si torre c1 quizás jugadas como a4 ya le podrían dar cierta libertad a la posición de de Kalsen para liberar su torre de a8 así es que es una partida que bueno que en apariencia estaba mejor Kalsen pero la verdad es que Anand ha conseguido presionar bastante por eso os digo que es una partida que se analizará durante mucho tiempo no ha hecho Kalsen a6 ha cambiado y ha jugado torre h4 jugada interesante que lo que hace es atar al caballo a la defensa del peón de g4 y aquí ha hecho caballo c6 ha hecho caballo c6 para intentar lo que quiere es lógicamente estabilizar estabilizar su posición y hacer valer el peón que tiene de ventaja ¿cuáles son sus posibles jugadas o amenazas? pues la jugada g6 en este momento la jugada g6 hay que tenerla en cuenta porque rompería la estructura de peones del campeón del mundo entonces ¿qué hay que hacer en estas posiciones? lógicamente no hay que quedarse mirando lo que hay que hacer es contraatacar en nuestro punto fuerte que es la debilidad de la columna de c así es que esto lo ha entendido perfectamente el campeón del mundo y se dispone a traer sus piezas a la columna de c parecido al plan que os comentaba antes pero me da la sensación que era un poquito más fuerte en el momento que lo hemos comentado a5 y bueno esta jugada yo creo que no es tan fuerte a5 el tema con la variante anterior que hemos comentado a6 hacer que el caballo se retirara y volver a hacer a5 es que si el caballo vuelve a b5 habríamos ganado un tiempo y nos permitiría esto con negras romper con a4 pero claro los tiempos son muy importantes en ajedrez como ya sabéis sobre todo cuando se tiene un peón de menos cualquiera de los dos bandos no se puede perder tiempo en otras consideraciones aquí ha hecho a nan una jugada realmente fuerte torre c4 a ver vamos a quitar esa flecha torre c4 que lo que hace es volver a defender el peón de g4 evitar de alguna manera el contrajuego que tiene Carlsen con a4 y bueno y parece que ha calculado parece que ha calculado bastante bien las consecuencias de la jugada lógica que es g6 que lo que hace es lógicamente romper la cadena de peones que tiene a nan formada en esta partida tiene la mayoría de 3 peones contra 2 y Carlsen lógicamente lo que hace es luchar contra esta mayoría digamos que la partida está pues bueno según las máquinas es favorable a Carlsen pero bueno ya sabemos que las máquinas muchas veces valoran demasiado el material de ventaja y como Carlsen tiene un peón de más pues bueno consideran que la posición las máquinas que la posición de Carlsen es mejor pero esto no es tan no es tan fácil ni tan cierto ha doblado el campeón del mundo en la columna dc lógicamente alfil d7 aquí tenía el golpe el interesante golpe e6 que en apariencia no pasa nada ya que después del cambio de peones Carlsen juega alfil e8 y parece que se queda tranquilamente con un peón de más pero aquí que el peón de e6 pues bueno en apariencia débil empieza a tornarse un peón realmente molesto y aquí Anand ha hecho una jugada realmente extraordinaria de esas que no calcula ninguna máquina la jugada caballo e4 aquí las máquinas consideran otro tipo de jugadas al menos al principio y la verdad es que hay que darle un mérito tremendo a Anand por la jugada caballo e4 centraliza su caballo está de alguna manera amagando algunos posibles dobles en d6 entregando uno de los dos caballos para comer después en e8 y volver a comer en c6 y entrega voluntariamente el peón de g4 así es que lógicamente Carlsen ha comido me gustaría remarcar el gran valor de jugar caballo e4 aquí la jugada más normal sería rey g2 quizás para intentar expulsar la torre de h4 y después jugar caballo e4 pero aquí ya hemos dicho muchas veces que nosotros podemos jugar parecido en muchas fases de una partida de ajedrez podemos jugar parecido incluso a los mejores jugadores del mundo pero hay momentos en que realmente marcan la diferencia y quedándote 15 minutos realizar la jugada caballo e4 donde Anand se queda con 9 minutos es realmente de aplaudir torre por g4 rey f2 y aquí Carlsen extrañamente en él ha jugado una maniobra que no es propia de su estilo aquí lo lógico y lo bonito digamos de esta partida es que hubiera continuado con torre d8 que es la jugada lógica trae la única la última pieza que le falta al juego hubiera traído la última pieza que le falta al juego y después de la normal rey e3 y torre d5 la verdad es que la posición es tremendamente complicada y difícil de valorar porque si bien Carlsen tiene el peón de más pues bueno el caballo c6 en apariencia no puede moverse por las entradas en c7 y esto hubiera dado todavía una partida realmente bastante interesante las blancas aquí tienen por ejemplo caballo c3 entre otras jugadas y hubiera sido muy interesante de ver esta partida porque hubieran llegado al control de la jugada 40 y hubiera habido realmente mucha emoción sin embargo aquí Carlsen pienso que ha fallado porque no es normal bueno ha hecho jaque que la podría hacer el jaque cualquiera de nosotros esa jugada y después de rey e3 aquí sí que ha sorprendido porque esta su siguiente jugada es una jugada floja aquí tenía que hacer g5 sí o sí el complemento de darhack en f4 ya que no ha traído no ha visto o no ha considerado la jugada torre de 8 que es más fuerte que esta maniobra que ha hecho aquí Carlsen porque digamos que complementa su pequeño error con otro error que es torre f8 y aquí ya Carlsen se pone pasivo así es que fijaros en la diferencia que hay en esta posición y sobre todo darle valor a la gran jugada que ha hecho el campeón del mundo de ajedrez caballo e4 fijaros que diferencia aquí de jugar torre de 8 tras la última pieza que te falta al juego activas la torre y puede venir a una casilla extraordinaria como hemos dicho como torre de 5 eso pues bueno no sé si no lo ha visto Carlsen o simplemente pues bueno no porque uno sea el mejor jugador del mundo evidentemente no siempre hace las mejores jugadas sino que gana más partidas que el resto pero porque sea el número uno del mundo no siempre hace las mejores jugadas existentes en una posición de todas formas es extraño bastante extraño que juegue Carlsen así torre f4 no es muy buena pero aquí debió jugar g5 debió jugar g5 sí o sí para intentar liberar su posición porque en algún momento el alfil si necesita salir podría podría salir por ejemplo aquí g5 lo que hace es evidentemente defiende la torre de de f4 y seguramente las blancas aquí tendrían que jugar torre g1 porque vamos a imaginar que caballo g5 no es posible porque con torre f5 lo que hacen las negras es un doble a los a los dos caballos que están en el aire así es que bueno torre f4 es comprensible pero torre f8 ya es un grave error es un grave error porque esta maniobra fijaros lo que ha conseguido Anand en un momento ha traído su rey a g1 a e3 y su pasivo caballo ha venido a e4 con lo cual tiene un caballo en e4 el rey en e3 ya tenía las dos torres en juego y el caballo de b5 y amenaza múltiples jugadas como posibles como hemos dicho dobles en d6 aquí hace una jugada muy buena que es caballo d4 que presiona por tercera vez la casilla c6 con lo cual pues bueno Carlsen no tiene más remedio que ceder y quedarse sin el peón de c7 si es que fijaros lo caro que le ha salido esta maniobra a Carlsen comer en g4 hacer ese jaque y volver de forma pasiva a f8 digamos que ahora ya en un principio Anand no debería ya tener ningún problema en esta partida que si los podría haber tenido unas jugadas hace algunas jugadas con la jugada torre d8 ha entrado en c7 y bueno aquí las blancas no tienen ningún problema después de recuperar el caballo ha hecho Carlsen torre d8 aquí un momento muy curioso ha llegado Anand al control de jugadas y en vez de realizar la jugada bueno en un principio evidente rey e3 bueno sorprendentemente se ha venido a c3 no sé quizás tenía miedo de no sé qué tipo de jugadas alfil b5 quizás no lo sé quizás no le gustaba ese tipo de jugadas porque la torre se podía activar un torre de 3 jaque de todas formas pero bueno también tiene a su disposición la intermedia torre f7 y no no sé no parece que tenga ningún problema quizás no le gustaban jugadas de este estilo que las torres podrían entrar por ambos sitios de todas maneras yo pienso que aquí las blancas pueden pues bueno pueden jugar por ejemplo caballo f6 y pues bueno tienen ciertas ciertas chances con el peón d el rey puede seguir avanzando y la torre en algún momento podría venir a c7 quizás Anand ha visto peligro yo pienso que por eso ha venido a c3 pero claro el problema de venir a c3 es que aquí ya el único que puede ganar es Kalsen porque digamos que entra con sus torres yo creo que aquí Anand ha visto que bueno que iba a conseguir tablas y la idea que pienso que ha tenido Anand al jugar el rey hacia c3 es de alguna manera cambiarlo todo y quedarse en un final de torres de 2 contra 1 eso creo que ha sido la idea que ha tenido al venir con su rey a c3 o sea intentar cambiar todos los peones y quedarse en un final de 2 contra 1 para hacer tablas de todas formas esto pues bueno siempre es complicado ha hecho torre c8 la verdad es que tampoco tiene grandes jugadas tiene que jugar de una forma activa para intentar hacer tablas como veis aquí Kalsen ha jugado ha venido con la torre a d3 y aquí que más jugadas tenía pues bueno podría haber cambiado Kalsen y ahora pues seguramente retirar retirar el alfil pero esto seguramente va a llevar también a tablas porque si el alfil viene a c6 pues bueno después del simple cambio de piezas al final se cambiará un peón por otro y quedará un final de torres de 2 contra 1 en el mismo flanco que son tablas teóricas así es que bueno quizás ha calculado bien Anand pero claro es que aquí solo aspira en este final solo aspira a tablas y jugándolo con un peón de menos por eso ha extrañado que no jugara su rey a e3 porque ahora es posible que consiga tablas pero va a ser siempre con un peón de menos Kalsen ha jugado de forma agresiva con torre de 3 y aquí Anand ha dado un jaque existía por aquí una jugada un tanto extraña torre c4 defendiendo el caballo de e4 y ofreciendo directamente el peón de b3 era una jugada interesante pero bueno realmente difícil difícil de ver no es una jugada que sea muy sencilla de ver por ejemplo si torre por b3 pues no es buena torre por b3 jaque no es buena porque Anand viene a c2 y bueno pues ahora sorpresivamente tiene sus amenazas porque el alfil de 8 está amenazado el peón podría venir a e7 y una vez que ha defendido su caballo de e4 con la torre le podría causar algún problemilla a Kalsen así es que era una jugada interesante torre c4 aunque muy difícil de ver en esta posición ha hecho jaque el campeón del mundo simplemente para cambiar piezas y llegar a este final aquí pues bueno seguramente jugando bien son tablas pero el tema es que pues sí Anand va es posible que haga tablas pero siempre se va a quedar con un peón de menos su idea es cambiar como ya hemos comentado un peón por otro e intentar hacer tablas en un final de dos peones contra uno en el mismo en el mismo flanco ha intentado Kalsen seguir con las torres en sexta pero bueno ha jugado muy bien Anand y no ha tenido una jugada interesante retirar el rey antes del jaque parece ser que también tenía una jugada buena como era torre f2 dejando dar dar jaque pero claro si la torre se retira de esta de la columna de e pues las blancas siempre van a estar amenazando salir con jaque y entrar a dama así es que torre f2 también era pues bueno era interesante si comer el peón el rey se puede venir a c1 por ejemplo y después de que la torre venga a e3 seguramente con torre a f8 aquí Anand pues bueno pues va a hacer tablas porque lo más seguro es que acabará esto en jaque continuo con las torres porque si no el que va a entrar a dama es Anand con jaque y peón a octava era otra forma interesante de parece ser de de hacer tablas ha hecho rey a2 y bueno al final han llegado al final que previsto aunque bueno Anand ha tenido que precisar bastante porque Carlsen en esta ocasión yo creo que ha hecho muy bien en esta partida lo que debió de hacer en un principio jugar partidas de más de 50 jugadas para que Anand llegue a las últimas partidas algo más cansado que el joven noruego pienso que es lo que debió hacer Carlsen desde el principio pues bueno aquí después de algunos jaques y algunas sutiles maniobras al final pues bueno han cambiado un peón por otro que era lo esperado y nada pues han llegado a un final de 2 contra 1 aquí Carlsen ha hecho a4 bueno que más puede hacer pues tampoco al final van a llegar al final este que comentamos 2 contra 1 ha preferido hacer a4 pero pues bueno este final es de también son tablas teóricas porque después de cambiar unas torres un par de torres el final con el peón con el rey delante del peón de B son tablas teóricas sabemos que este final se gana si el peón está avanzado y normalmente el rey que tiene el peón de más está ocupando las casillas por las que debe pasar el peón esto lo podéis estudiar son finales teóricos de torre así es que bueno en esta posición han firmado las tablas y una partida muy buena muy buena muy interesante con muchísimos temas estratégicos que ya os digo que es una partida que conociendo pues como conozco digamos el mundo de ajedrez esta partida se va a analizar por meses y seguramente por años que pudo hacer uno que pudo hacer otro si Carlsen con el peón de más podía haber ganado esta partida Oceanan podría haber aprovechado de mejor forma su su compensación la compensación que tenía por el peón de menos así es que una partida sí digna de estos dos grandísimos jugadores uno campeón mundial y el otro el número uno de las listas mundiales así es que mañana día descanso y esperamos con gran con gran entusiasmo la partida número 5 del mundial de ajedrez 2013 13 Gracias por ver el video